¿Qué onda? Si se que le seguimos jugando esto que es Shining Force 2, el serie antiguo. Y ya logré contar dinero para que salvan a todos nuestros amiguitos y ahora vamos a hablar con este viejito. Eh, ¿de dónde vienen? Vienen de la isla Grans. Oh, entonces quizás podríamos ser familia de sus parientes. Nuestros ancestros vinieron a Parmesia en busca de un chico llamado Max, que Max es Flash, o sea el de la Shining Force 1. Cuando le perdieron la pista decidieron dividirse en dos grupos para buscarlo. Un grupo fue a Grans por la ruta que ahora llamamos la cola del Diablo. Y el otro pues se quedó ahí. Quizás fue Grans, no estoy seguro. Bueno, creo que ya me voy a dormir. Me gustaría contarles más, pero ya me puse la pijama. Bueno, vamos a hablar con este viejito de aquí. Estoy muy ocupado ahora mismo. Mi tiempo es oro. Por favor, no me molestes. Estoy muy ocupado mirando la pared. ¿Y el que de acá? No, no, no. Fue una casita llena de telarañas. Y ahora vamos a salir a la batalla. Nunca había enfrentado estos. No recuerdo haber llegado tan lejos. Sí, sí, creo que sí, porque todavía falta llegar cuando hay como un ajedrez gigante. Pero no recuerdo cómo llegué ahí cuando los vi cuando era niño. Es raro, es raro. Es raro, es raro. No, no, no. ¿No, no? No, no. Ahí están todos juntos pero nadie ataca. A lo mejor están esperando que un mago se perpetua haga algo así. ¡Puchín! ¡Ataque de fuego! El anchazador de flechas se mira bien malicioso. Vamos a acabar primero con el anchazador de flechas, y después nos vamos a preocupar por los demás. En el cuero yo creo que va a ser fácil el de derrotar, no estoy muy seguro. Pero por si las dudas primero vamos a atacar este... Ay, se sube la vida. ¡Ojojojo! ¡Mira los brazos que tiene ahora el kit! Es un conejote. Ay, mira, yo pensé que mis monos estaban bajos de nivel. Pero viéndolo en retrospectiva creo que era muy poderoso. Por el Kraken. El Kraken era muy fuerte. La gárgula se ve bien curada. Yo no sé que esta botella iba a ser larga, pero... No. Se mira que es muy fácil. Hasta ahora. Una. Ok. Vamos a darle entonces. Hay que acabar con esa hechicera. Es una hechicera Una seductora Se mira muy genial la Gargola Muere Gargola Ah, vamos, este sí lo aguanto ¿No lo habéis bajado miedo? No Es un duelo de hechiceros Te activaré la muerte El alma del maestro ha sido robada Lo que me gusta es que esa mata Pero no te da experiencia No, lo que no me gusta Dije que me gusta Lo que no me gusta es que mata Pero no te da experiencia Otra vez, toca otra vez Muy bien, Peter Tú siempre, tú siempre estás ahí Nunca, no terminas ahora Y aquí hay como un pequeño oasis en todo el desierto Y aquí hay como un pequeño oasis en todo el desierto Hay que sacar otros monos para acá Para que entre todos venzan al... Al Arquiri No, 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 no Pero bueno, vamos a cambiar de arma para poderle atacar a distancia, y no le vamos a matar, o tal vez sí. Puños de poder. Es decir, no nos han matado a ninguno, pero sí, me acordé que nos mataron al... Hay que matar a esta foca, no sé lo que ha... A lo mejor tiene una magia o algo así. ¡Ay, güey! Vamos a atacarlo con el más poderoso, el poderoso Fénix Peter. Tiene mucha defensa. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! y el que me gustó sin mirar a la playita maldición, Peter no estoy poniendo un rango de tiros, mejor aquí vamos a darle con todo el fuego que podamos ya ya lo que vamos a hacer esta tarde me voy a destruir los que puedan no sé, la verdad no tengo una estrategia específica creo que ya va a morir Peter pero antes de morir hay que subir de nivel no mira, pensé que era más fuerte como se mira acá el sprite muy aparatoso pensé que iba a ser más fuerte el lanzador de flechas oh Peter te estás luciendo, se está luciendo el Peter como todo un verdadero champion como jefe one hit KO mira también bien ya, vale, vale vale, vale bien 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 porque estábamos peleando aquí, ya se me olvidó o sea, me acuerdo que fuimos con el 2 Volcano que nos dejó la culpa de que liberamos al monstruo porque robamos las joyas y después ya se lo dijo que no nos iba a ayudar y venimos a buscar ayuda, ¿no? a decirle, no, este, a ver qué pedo aquí nos ayuda a cerrar al malo a cerrar al malo creo que sí fue eso ahora estamos peleando aquí o sea, ya llegamos en la barquita seguimos investigando este pecho muere gole hua ya vamos fénix peter el fénix creo que peter el fénix es mi más fuerte ahora vamos a dejarlo caer y haciéndose un poquito wey hu y esos fénix quedan 20 puntos es que es bastante bueno se subió la vida el mismo va a sacar la roca y luego la roca y luego la vamos a derrotar vamos a usar la magia para que el sí puede subirse el nivel un poco más finalmente pero pues... solo podemos descartar la magia ¡Chin! ¡Kazin! ¡Kazin, ya puedes resistir los ataques! ¡Chin! ¡Ya! Y ahora vamos a matar ¡Pum! Muy bien, todo se fue muy bien. Ya subió 20 puntos, significa que ya puede evolucionar. Creo que se quedó otro pedra aún, como que no... No subió mucho, mucho en el minero. Se me olvidó, la verdad, se me olvidó que está haciendo ahí. ¡Chasam! 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 Ya! ¡Chasam! ¡Pum! Muy bien, mira Hoy nos ha aprendido mucha magia Aquí hay un pasillo, ¿no? Aquí llamamos a las primas, ¡quietos! ¿Quién ha dicho eso? ¡Es una roca! Deberíamos irnos y reivir a las personas, ¿no? No podemos luchar contra ellas No, 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 parece que vamos a luchar desde el principio Vamos a quedarnos aquí y vamos a guardar la partida Y sí, sé que últimamente está sucediendo videos, pero es que he estado algo ocupado Tiene nuevas cositas Y pues no he tenido casi tiempo, de hecho No sé si lo notaron, pero ya como que se me olvidó como... Pues no narrar, pero como hablar mientras juega Es como que te quedas, oye, es que usualmente hablaba mucho O hablaba puras tonterías, o no hablaba Sí, quiero salvarlo de una vez Yo ahora ni siquiera digo tonterías, o sea, simplemente no hablo y ya ¡Tirin! Pero ya, ya espero volver a subir videos más continuamente Y es que lo voy a dejar aquí así, porque ya como que se pixeleó un poquito Y es que lo voy a dejar aquí así, porque ya como que se pixeleó un poquito Vamos a irnos en el barquito No, afuera tengo que ir por ahí Creo que voy a tener que pelear con él de todos modos Vamos a ver si tengo que ir a pelear, y ya en el siguiente episodio pelearemos ¡Quietos! ¡Sí! ¡Ya voy a decir lo mismo! ¿Quién dijo eso? ¡Sí! ¡Yo le dije! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Vámonos de aquí! ¿Ahora no podemos luchar contra él? Entonces algo tenemos que hacer Y no podemos regresar simplemente por donde vinimos Tenemos que hacer algo Tiene que haber una solución Ya sé, me voy a volver a hablar de este viejito de aquí Al que dice que está muy, muy, pero muy ocupado Y que no puede hacer nada al respecto Bueno, quién sabe Lo voy a dejar por aquí Espero les haya gustado Recuerden dejar like, comentar Y suscribirse Nos vemos en el siguiente video Al... Al... Retos...